Estamos aquí en la carretera que va para Coutla, Yameca y hay unos elementos que se quieren pasar de lanza, por cierta parte y en cierta no. El compañero de la identificación que le falta es mi compañero Peña, no, no, este, no quieren aflojar a estos güeyes, se están haciendo pendejos para que ahorita vengan sus compañeros y va a valer madres. Mejor hay de grabar un momento porque esto ya se está moviendo algo, algo muy dubio la verdad, si quieren avanzar pues también nos vamos a avanzar hijos de su puta madre.